La urgencia es, de repente, es fundamental que está en la situación de la historia, ¿no? Y me he permitido, además, convocar a la doctora... El gobierno, como bien dijo el presidente, el señor presidente de la República hace unos días, ¿no? No tiene un interés particular en una defensa ciega y sorda de estas normas, ¿no? Sino que se trata de normas que en nuestro criterio, en primer lugar, están correctamente aprobadas y, en segundo lugar, que corresponden a las necesidades que los ciudadanos tienen. Creo que no hay mayor urgencia que la que corresponde atender a quienes menos tienen. No tienen luz, no tienen agua, no tienen servicios y estos proyectos están fundamentalmente dirigidos a esa gran mayoría. Sin embargo, creemos que para tomar una decisión, es bueno, es importante, es democrático, es justo, es equilibrado, que convoquemos a todos los concernidos por estos proyectos, ¿no? Acá tenemos proyectos que tienen que ver con Lima, con el Callao, con Marcona, con Ica, con San Martín, con Trujillo, con La Selva, con Chavimochic, ¿no? En consecuencia, tiene que ver con muchas regiones del Perú y creemos que lo justo es que los presidentes regionales de esas regiones concernidas por esta norma sean escuchados. Creo que es lo más correcto, ¿no? Que ellos nos alcancen sus pareceres sobre el particular, sus opiniones, sus intenciones y su satisfacción o no sobre el tema, ¿no? Así que vamos hoy día mismo a convocarlos y esperamos tenerlos muy pronto acá. Y desde ya también, por ejemplo, convocamos, nos permitimos invitar a la señora defensora del pueblo, que también se ha pronunciado sobre el particular, para que ellos también le hagan conocer su parecer a la señora defensora y a cualquier otra autoridad que quiera conocer del tema, ¿no? Probablemente la discusión que ellos tengan, las opiniones que nos alcancen, seguramente también tendrán que ser de conocimiento de los señores candidatos, que me imagino que también escucharán lo que tienen que decir a esas personas que son las directamente concernidas o afectadas con estas decisiones. Así que vamos a avisar a la prensa inmediatamente que tengamos a este grupo de autoridades acá para poder llevar a cabo una reunión de trabajo y luego de eso tomaremos la decisión que en ese caso ya será una decisión muchísimo más sustentada en lo que diga la población concernida por estos secretos. Este es un gobierno elegido democráticamente, que administra el país democráticamente y ejerce todos sus actos democráticamente. Y es evidente que si nosotros tomamos una decisión como esta es porque no somos ni ciegos ni sordos, sino que lo que queremos es tomar una decisión que permita que democráticamente se adopte una decisión final sobre estos temas. Hay otras áreas de la vida ciudadana que también merecen la atención inmediata del Consejo de Ministros, como es el caso de lo concerniente a la expedición y a la revalidación de pasaportes. Hemos considerado pertinente en el Consejo estudiar, proponer, analizar y finalmente aprobar un proyecto de ley mediante el cual se transfieren esas funciones que a la fecha mantiene el Ministerio del Interior a través de la dirección respectiva a favor de la RENIEC, porque consideramos que con eso no solamente estamos respondiendo a la necesidad de una atención más cercana e inmediata al ciudadano, sino sobre todo a concentrar las funciones de las instituciones, porque no es razonable que existan ahora dos instituciones encargadas más o menos de la misma función, porque por un lado RENIEC evidentemente se encarga de todo lo relativo a la identificación de los ciudadanos y los pasaportes son parte, son instrumentos relacionados con el deber y el derecho de la identidad y la identificación, de tal manera que consideramos pertinente concentrar todo en RENIEC, que cuenta con una base de datos y sistemas sumamente modernos que garantizan de mejor manera este trabajo.